Bien, eso es tremendo. Ocurrió en La Plata, porque manejaba la moto con la latita en la mano y justo pasa por un control. Dijeron, venga, venga, paro. Y el señor se bajó, ¿eh? Tenían, ahí estaban con el control, estaba ahí. Se baja con la latita en la mano, una latita de cerveza. Ahí lo ven, no se puede creer. El señor no tuvo ningún problema. El señor se bajó, se hizo el control de alcoholemia. Tampoco tenía casco. Ahí lo ven, lo vieron haciendo ahí el control. El señor tenía 1,91 de alcohol en sangre. Obviamente le elaboraron el acta de infracción correspondiente, le secuestraron la moto, tuvo que volver a su casa caminando. Esto la verdad que llamó la atención a los agentes de tránsito y no tardó en viralizarse, porque se hizo todo y tenía la latita de cerveza en la mano.